Suscríbete a nuestro canal y toca la campana de las notificaciones. Manualidades Eli. Aprende y crea. 12 Ideas para decorar árbol de Navidad. Idea 1. Renos de cartón. Idea 2. Llaves viejas pintadas. Idea 3. Palitos de madera. Idea 4. Dados de madera. Idea 5. Vasos de cartón. Idea 6. Piña de árbol. Idea 7. Estrellas de papel. Idea 8. Mini árbol de ramas. Idea 9. Muñecos de nieve con chapas. Idea 10. Cana y cintas. Idea 11. Esfera navideña de yute. Idea 11. Esfera navideña de yute. Idea 12. Muñecos de sombra. Idea 11. Comienza desde ya a crear hermosos adornos navideños para tu hogar y no te pierdas ninguno. Suscríbete a nuestro canal y toca la campana de las notificaciones. Manualidades Eli. Aprende y crea.